Por eso yo te quiero dar, Rafa, mi corazón, yo te sigo a todas partes, gracias por ser español. Qué buen ambiente transmite el equipo español, es un poco como los mosqueteros de Dumas, uno para todos y todos para uno porque nadie discute el liderazgo de Rafa Nadal. Hoy, una vez más, no ha fallado y ha conseguido el punto definitivo. Ahora el próximo rival será Alemania en julio y también aquí en España. La canción de Nadal se la ha compuesto su equipo, así la interpretaban todos ellos, pero pronto la cantará a la grada al completo. En Benidora han sido más de 15.000 espectadores los que han disfrutado del 4-1 ante Serbia. Nunca en una primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis se reunió a tanto público. Muy agradecido a toda la gente de Benidora por todo su apoyo. Después del pequeño incidente que tuvimos el primer día, ver la pista así es una ilusión tremenda para todos nosotros. Para mí, en este caso, hoy que salió a la pista y la verdad que es una ayuda importantísima. Durante toda la semana lo han dado todo. La verdad es que somos una piña, ya se puede ver. Sigue encantando. Sí, sí. La otra lectura que sacamos es que Nadal, nuestro número uno, ha demostrado por enésima vez que no hay nadie en el mundo que le haga sombra. A Novak Djokovic solo ya ha quedado este gesto de resignación y se va sin ganar un solo set este fin de semana en Benidora. Por si fuera poco, Ferrer, en gran nivel de forma, consiguió el cuarto punto español. El segundo fin de semana de julio, España se enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis. Todavía no sabemos la sede, pero sí que sabemos que se jugará en España. Tendrá que ser una sede que eleve mucho el listón para superar a Benidora. ¡Gracias!